... ¿Qué nos puedes contar sobre la feria de este año? Pues mira, lo que te puedo contar es que este año... ...la verdad es que nos hemos implicado muchísimo... ...desde el Ayuntamiento de Ciudad Real... ...hemos ampliado este año a 10 días la feria... ...desde el día 14 hasta el día 23... ...todos los días con conciertos... ...y la verdad es que desde aquí... ...desde el Ayuntamiento de Ciudad Real... ...para nosotros es muy importante... ...pues el reconocimiento que tenemos a través de la calle... ...ahora mismo de todos los ciudadanos... ...de que efectivamente pues lo que hemos querido hacer este año... ...con menos presupuesto... ...porque la verdad es que cada año vamos recortando un poquito más... ...y el hacer una feria que yo creo... ...que nunca ha habido aquí en Ciudad Real... ...10 conciertos en la feria de Ciudad Real... ...como este año hemos tenido... ...y cómo no, pues pidiendo colaboración a los hosteleros... ...a las peñas, a las asociaciones... ...y bueno, a algunas empresas... ...de aquí de Ciudad Real... ...hemos podido organizar este año como fin ya de fiestas... ...una gran paella para más de 3.000 personas... ...que la verdad es que hemos tenido... ...pues este sitio tan bonito que tenemos aquí en Ciudad Real... ...el Prado, en el Templete... ...pues hacer esa paella para toda la gente... ...y el tener la respuesta que tenemos... ...de tantos vecinos de aquí de Ciudad Real... ...pues eso es lo que te sigue impulsando... ...y lo que te sigue haciendo trabajar... ...cada día más... ...y no mirar el relón y mirar las horas que le echamos. ¿Qué actividades han tenido más éxito de participación? Bueno, pues ahora mismo las actividades... ...pues yo creo que son las clásicas... ...porque el Baile del Bermú... ...que desde que se empezó a hacer... ...hay más de mil y pico personas... ...lo que es en el Baile del Bermú... ...ahora mismo la Hípica... ...que en el momento que empieza la Hípica... ...pues hay muchísima gente en Ciudad Real... ...pues yo te diría que ahora mismo... ...por lo que yo he visto... ...más de 3.000 personas diarias... ...se concentran allí en la Hípica también... ...los Jardines del Prado... ...con todas las actividades que hacemos... ...con los niños por la mañana... ...también tienen muchísimo éxito... ...y cómo no, pues por la noche yo te puedo decir... ...que estos 10 días que hemos tenido de feria... ...con estos 10 conciertos... ...pues la verdad es que el recinto ferial... ...pues ha sido un fluir... ...de muchísima gente todas las noches... ...que yo pensaba que decía... ...madre mía este año con 10 días de fiesta... ...pero no, la verdad es que ha habido... ...muchísima participación... ...muchísima gente que ha venido... ...ya no solamente de aquí de nuestra ciudad... ...sino de los pueblos que tenemos de alrededor... ...y para nosotros pues ya te digo... ...que eso es lo más importante... ...trabajar para que la gente... ...pues vea que nuestro trabajo... ...se siente recompensado... ...porque a la gente le gusta lo que estamos haciendo... ...pues para eso estamos... ...desde el Ayuntamiento de Ciudad Real. ¿Ha sucedido alguna incidencia durante las fiestas... ...porque siempre hay algún percance? Pues sí, la verdad es que este año... ...pues lamentándolo muchísimo... ...del día 15, el día de la inauguración... ...del baile del Bermud... ...pues hubo una incidencia... ...con un niño chiquitito de 8 meses... ...pero bueno, fue una incidencia... ...pues que prácticamente... ...yo estaba allí... ...enseguida lo solucionamos... ...estaba mi compañero... ...y yo teníamos un médico al lado... ...dos enfermeras... ...y la verdad te puedo decir... ...que enseguida se solucionó... ...porque en el momento... ...mandamos a la policía... ...a que llevara al niño al hospital... ...y la verdad es que eso... ...en cuestión de dos minutos... ...se solucionó el incidente. ¿Quieres contar algo al respecto... ...del concierto del último día... ...que tuvo que suspenderse? Pues sí, la verdad es que bueno... ...esto ha sido pues... ...una incidencia también... ...que hemos tenido... ...pues por parte de la... ...de la promotora que lo traía... ...que al final pues bueno... ...no se pudo traer... ...porque sí se traían... ...más grupos gratuitos... ...pero se ve que claro... ...no pudieron conseguir el dinero... ...que ahora mismo este... ...Javier Urrutia pedía... ...y por eso es por lo que... ...faltaba dinero... ...y no lo pudieron traer... ...lo que sí me costa... ...es que el promotor... ...que además es de aquí de Ciudad Real... ...el que lo iba a traer... ...ha hecho todo... ...lo que de verdad... ...humanamente se podía hacer... ...ha pedido a todo el mundo... ...para poder traer... ...a este cantante aquí... ...y a Ciudad Real... ...lo que pasa que al final... ...pues no ha podido conseguir... ...pues el caché que tenía... ...el artista... ...y por eso es por lo que... ...no ha podido traerlo... ...pero ya te digo que me costa... ...porque yo he estado con él... ...que ha hecho todo lo posible... ...para poder traerlo... ...hasta el último día... ...pero no ha podido conseguir... ...lo que le cobraban. Hemos visto que el botellón del Quijote Arena... ...ha tenido muchísimo éxito... ...ha estado muy bien coordinado... ...la verdad... ...y tenéis pensado algo... ...para que los jóvenes acerquen un poquito más... ...a la feria a la hora de los conciertos... ...porque estaba llenísimo. Pues la verdad que sí... ...como sabéis ahora... ...pues bueno... ...en todo el recinto ferial... ...está prohibido hacer botellón... ...pero la gente joven ha acogido... ...como ahora mismo... ...reunión... ...lo que es allí en el Quijote Arena... ...para juntarse allí toda la gente joven... ...la verdad que llevamos ya un par de años... ...cuando empezaron a acoger el Quijote Arena... ...para reunirse... ...pues poniendo vallas, luces... ...o sea, acondicionándolo un poco... ...porque sabemos que la gente joven... ...se reúne allí... ...pero lo que sí te puedo decir... ...que yo he estado en la feria... ...que a partir de las tres de la mañana... ...toda la gente de allí... ...se viene para lo que es el recinto ferial... ...y madre mía, eso es... ...de verdad es impresionante... ...ver como tanta gente cruza... ...y la verdad que pues también... ...dar desde aquí... ...las gracias a todos los servicios... ...que tenemos desde el Ayuntamiento... ...porque la verdad que se han portado estupendamente... ...han estado coordinados toda la feria... ...para que todo estuviera limpio... ...que todo saliera bien... ...y como no la policía... ...la policía ha tenido... ...pues la verdad yo desde aquí... ...mi reconocimiento... ...a tantos agentes de policía... ...como tenemos de la policía local... ...y policía nacional... ...porque han estado coordinados... ...para que no pasara nada... ...no ha habido ningún incidente... ...han tenido controlado... ...todo lo que es la carretera del Quijote Arena... ...al recinto ferial... ...y la verdad que... ...que desde aquí pues ya te digo... ...que me gustaría darles las gracias... ...a todos ellos... ...por lo bien... ...que lo han tenido... ...todo coordinado... ...toda la gente joven... ...para que no pasara nada. Este año con menos presupuesto... ...habéis hecho más cosas que nunca... ...¿cómo has hecho? Efectivamente... ...pues mira... ...aunque yo que sé... ...eh... ...los de la oposición... ...o las personas que están en contra mía... ...digan que no se ha hecho más... ...eso no es cierto... ...eso no es cierto... ...porque desde hace... ...eh... ...tres años... ...que yo llevo la concejalía de festejos... ...es un recorte... ...impresionante... ...lo que se ha hecho... ...en la concejalía de festejos... ...y se está haciendo... ...más... ...con menos. ¡Gracias! ...